¡Hola pequeños creepers! ¿Qué tal estáis? Aquí Dematrum y estamos en la serie Hardcore Episodio 6 ¡Buenos chavales! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Por fin estamos aquí en esta serie que tanto me pedíais Y bueno, nos habíamos quedado por aquí, ¿vale? En la pequeña casa que iba directo a la mina Y en este episodio lo que íbamos a hacer era bajar por aquí para abajo, ¿vale? Hacer una pequeña salita, ir a buscar minerales Y bueno, siempre a finales de este episodio, en los últimos minutos digo que si se os apetece decirme cosas, sugerencias, ideas Y en este episodio me dijeron que saliera por la noche y hiciera un par de cosillas Por el momento eso lo voy a descartar, ¿vale? Pero otra de las cosas que me pidieron como favor personal Fue que hiciera esto, ¿vale? Añadir, bueno, aumentar un poquito lo que sería el techo, ¿vale? Porque cierta persona tenía problemas de claustropobia o algo así Marmor, ¿verdad? No lo sé En fin, vamos a hacer una mesa de crafteo que fue algo que me faltó y es bastante importante Así que vamos a colocarla por aquí, por el momento Y vamos a hacernos... debería hacernos un par de picos Eh... soy tonto realmente Porque aquí debería haber hecho... Eh... Primero los palos Y ahora esto, bien Eh... bueno, chavales, ¿qué comentar? Hay bastantes cositas que comentar, ¿por qué no? Eh... una de esas cosillas era que me di cuenta que a muchos os gustó el... Lo que grabé de... O sea, las noticias que había comentado, los cambios en el canal En 2.0 os gustó bastante La verdad es que tuvo bastante aceptación Y eso a mí me alegró mucho Bueno, aquí vemos que hay zombies No, hay un creeper por ahí Y me voy a acostar a dormir Voy a esperar que sea de día Porque si no, me las va a empujar y no quiero Vale Eso... ¡Epa de cabrón! Me largo de aquí No vamos a ir para abajo Y no tengo... Es verdad, no tengo... Mierda Oh, siempre hay problemas No way No way ¡No! Vale Dios mío, estoy muy loco Estoy muy loco Mmm... ¿Por qué, coño? Os empeñáis en... Esconderos Joder, hay de todo aquí Hay de todo Realmente hay de todo ¡Yo no! ¡Por qué vi! Vale Super grito Ahí está Me la hizo, ¿eh? Me la hizo, no Te la hice, wey Vale A ver Aquí tengo que tener algo de comida Porque es que voy sequísimo No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno, sí Algo Algo es algo Bien Llevo esto Y vamos al huerto Porque es que no tengo nada de comida Matrún ¿Dónde tenías la cabeza cuando hiciste esta serie? Necesitas más comida ¿Cómo vas a ir a minar sin comida? Vale Iremos por huesos Porque es que esto Mala pinta, ¿eh? Mala pinta No crece Vale, vale, vale Yo estoy corriendo como un desgraciado Pero no importa, no importa Si hay que matar cerdos Se van a matar cerdos Aquí No vamos a vivir con recorte Vale Vale, aquí vemos A un esqueleto Un esqueleto que dice Mira Te voy a joder con mis flechas un poquito Pero no Wow Nene Creo que Tenías menos vidas que yo, ¿eh? Wow Vamos a jugar escondite aquí Cabrón Vale, perfecto Esto me viene de perlas ¿Por qué? Porque ahora yo hago esto Vale Vamos allí Ahí Tranquilamente Me voy a hacer Vamos a hacer crecer eso, ¿vale? De manera rápida Para sacar un poquito de comida, ¿vale? Y bueno, ya veis que me he atrevido a matar zombies Bueno, esqueletos Perdón Y vamos a hacer que esto crezca un poquito Que se espabile No sé por qué crece directamente Me da un poquito de yuyu Pero bueno Vale Bien Vamos a recogerlo todo Y voy a plantar más ¿Por qué no? Vale Vamos a aprovechar todo esto que tenemos aquí Vale Aprovecharlo Tiki Bueno, mejor De uno en uno Por si acaso Y bueno, ya veis que No da para demasiado No, no, no No da para mucho Hacía tiempo que no jugaba a Minecraft, ¿eh? Mucho tiempo Vale, bien Ahora vamos a casa Y aquí Todo se consume súper rápido Una velocidad increíble No sé si hacerme galletas incluso Porque es que los panes también son Me da para dos panes Y no sé No sé Creo que voy a Voy a optar por esto Siempre, siempre Bueno, con esto más o menos Me mantengo, ¿no? Me va a hacer poco, pero Me van a dar bastante galletas Coño, que no entro Sí, así Vamos a ver No sé si era así Vamos a probarlo Vamos a probarlo Tiempo Tiempo de mirarlo Y coraje Que tenemos No, así no era Entonces era de otra manera Probablemente fuera A ver He colocado Esta sí No me acuerdo Cómo era Joder Vale Voy a tratar de hacer Una crucecita así Y a ver si Era así No, matroncito No era así No, no era así No sé cómo era, chavales La verdad es que no me acuerdo Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es parar esto un momentito Y ahora lo veo Vale, según esto Es tan sencillo como Coger Vale Y hacer esto Así, tan sencillo Y yo comiéndome el coco Bueno, es lo que hay Es lo que hay Vale Vamos a colocar esto Vale Mira, aquí incluso tenemos más Vamos a hacer más Vale ¿Por qué no? De hecho voy a hacer un pan Por si acaso tenga que Utilizarlo Vale Y me llevo comidita Sí, comidita me llevo Debería matar arañas también Muchas arañas Y ya que estamos También voy a pillar madera Madera, sí Eso vamos a dejarla ahí Vamos a dejar eso ahí No conviene Y voy a tener que hacer Replantaciones La verdad es que Llego Empiezo el episodio Me planteo unas cosas Y acabo haciendo otras Esto es así, ¿vale? Hay prioridades Y no puedo ir a minar Si no tengo comida Principalmente Así que Vamos a A llenarnos de recursos A llenar todos los Los cofres de madera Tío Es que si no No puedo bajar a la mina No voy a hacer una escalera De tierra y subir Así que Vamos a A joder A prepararnos un poco Antes de hacer ese tipo de locuras Total A vosotros os gusta esta serie Y a mí Lo que me va a gustar Es disfrutar de ella De una manera segura, ¿no? No quiero morir No quiero volver a morir Así que vamos a Hacerlo así Hacerlo así Venga No hay prisa Venga, con calma Como si tiene que durar 40 episodios Que no lo va a durar ni de coña Pero vamos a hacerlo ¿Vale? Venga, perfecto Pillar toda la madera que se pueda ¿Vale? Ya me he quedado sin pala Bien, perfecto Voy a quitar también Hojas Hojitas de esta grass Venga Hierbita Vamos a sacar Papillar semillas Que nunca están de más Por supuesto que no A ver si hay una gallina Que se enamora de mí Se acerca Que tengo semillitas en la mano Y bueno También me han dicho Bastante personas Que quieren una serie Hardcore O serie Hardcore Estoy loco Quieren una serie De mods Bueno, eso voy a contestarlo Directamente Hay ciertos problemas Con eso Ya que constantemente Minecraft cambia de versión No constantemente Pero si cada 3 meses O algo así Entonces Eso supone Un pequeño problema Ya que los mods Necesitan también Una actualización Que los compatibilice Entonces por ejemplo Algunos mods Con otros Son incompatibles Y aparte No son compatibles Con la versión Original de Minecraft Entonces Hay ciertos packs de mods Como sería Fish the Beat Que lo que hacen Es compatibilizarlo todo Y bueno Todo ese lío ¿Vale? Entonces para poder Tener una gran Cantidad de mods Tendría que jugar Una versión Inferior a la que ya tengo O sea que Mándatela ¿Eh chicos? Entonces creo que Lo mejor sería Esperar hasta que Sacaran una De la 1.6 Algo así Y bueno Jugarla De esa manera ¿No? Tendría bastantes mods Y tal Pero por lo menos Por lo pronto Perdón No lo voy a hacer ahora Eso creo que Será algo más de futuro También me han dicho Que juegue al Don Starve ¿Vale? No me importaría La verdad De hecho Es un juego que Dicen que han actualizado Bastante Y yo creo que ¿Por qué no No probarlo? Joder Me llamó la atención En su día Era Era algo Que me llamaba Un montón La atención Y bueno Sí La verdad es que Me apetece echarle Un par de horitas Lo que habrá Con el pechillerato Y esto Ya os lo comenté No tengo demasiado tiempo Pero bueno Es intentar sacar Tiempo Donde sea Mira aquí tenía escaleras Y no me había dado cuenta Pero bueno Vamos a hacer Palos 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 ¿Quieres un palo? Venga Perfecto Y Y Y Y Para abajo Tengo esto un poquito Desordenado Un poquito solo Vale Y vamos a continuar Bajando Entonces pues También me propusieron Aparte del Don Starve Jugar Al To the moon To the moon ¿Por qué no? Juegazo Ese juego Realmente No lo he jugado yo ¿Vale? Ese juego En mi familia Bueno Lo jugó La novia de mi padre Y aparte Lo jugó Una novia que tuve Y La togo Salieron encantadas Y bueno Yo conozco a muchas chicas Que no les gusta jugar A ningún tipo de videojuego Y que Ellas togo Jugaran a A ese juego Que es más bien No sé Una aventura gráfica Les encanto Les encanto Así que Me animaré a hacerlo Incluso en dos Punto cero Pero creo que Eso más bien Lo dejaré para diciembre ¿Vale? Cuando empiecen las navidades No sé Ese juego Me gustaría jugarlo En esa época Para esas fechas Quiero decir Ya que Lo haré más tranquilo No tendré exámenes Incluso estaré en fiestas Y Incluso si Si Mármor se anima Pues lo grabaremos Juntos Lo grabaremos juntos Estará aquí Conmigo en casa Y lo grabaremos Todo depende De como vayan las cosas De aquí a allá Bueno Vamos a continuar Hacia abajo Porque Puedo apreciar No sé si tenía el mapa Antes No me acuerdo Es que Hace tiempo que no he jugado Pero bueno No voy a hacer marcas El mapa Simplemente va a ser para situar Creo que no lo tenía Así que lo siento chaval Vale Estamos en la capa 54 Vale Vamos a hacerlo un poquito Ya tiempo Habrá tiempo de bajar No sé si hacerlo Todo hacia abajo Vale Sí Vamos a hacerlo Todo hacia abajo Que no tengo escaleras Otra vez Joder Sí chicos Cambio mucho de opinión Vale Madera Esto es así Las series son así Cito mucho 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 Muchas cosas Y mucha paciencia Esto Esto no No hay ideas fijas Todo conlleva un tiempo Vale Entonces vamos a hacerlo De la manera más organizada posible Que tiempo de posponer planes hay ¿No? Así que vamos a hacer aquí Mucho Vamos a bajar hasta la capa 13 creo que era Imaginad si hace tiempo que no juego a Minecraft Esto está aquí desde hace dos meses Así que Hasta mucho es que me acuerde De lo que tenía que hacer Tío Vale Aquí se podrán poner antorchas Que no se puede Es que ni me acordaba de eso Dios mío Estoy hecho en piedra Vale Vamos a seguir bajando Ya esto ya Lo editaré Fuera de cámara Seguramente Ya se ha hecho de noche Incluso Me gusta jugar de noche Vale Esto lo quitamos Voy a continuar esto Hasta la capa Hasta la capa correspondiente Que creo que es la 13 Y lo dejaremos ¿Vale? No he hecho demasiado en este episodio Pero bueno Tengo un poquito más de comida Y bueno Vamos En el próximo episodio Sí minaré Y ya está Sin problema Vamos a colocar esto Aquí Y las escaleras Es que se gastan Con una facilidad Tremenda Y ahora mismo Tengo que ir a buscar otra pala Vale Vamos a seguir bajando Bajando Hecho de menos Un pico Mejor ¿Vale? Vale Perfecto Bien Vamos a continuar hacia abajo Y voy a hacerlo en esa capa Porque básicamente Es donde más diamantes hay ¿Vale? Sé que en zonas Un poquito más elevadas Superiores También hay hierro Y esas cosas No me he olvidado Pero bueno Vamos a ir a por lo mejorcito Aquí no hay que escalar Como en terraria Puedes tirar de una cosa A otra Fácilmente Vale Y la he jodido ¿Por qué? Porque no tengo Escaderas Por lo que vamos a tener que hacer Poner una piedrecita Y volver a subir Vale No hay problema tío Venga va Llegamos arriba Yo sé que este episodio Es un poquito aburrido Pero bueno chavales Hay épocas y épocas ¿No? Episodios y episodios Para que me entendáis Vale Vamos a hacer más Más ¿Por qué no venga más? Vale Yo soy en arañitas Eso es bueno ¿Veis? Y no voy a salir de aquí Tranquila Tranquila Probablemente quieras matarme Y esas cosas Pero no Yo no soy rencoroso Ni nada Simplemente te daré unos azotes Venga ven Solo quiero Lo que puedas ofrecerme Y ya está Toma por culo Dejamos esto aquí Ya con eso me puedo hacer Una caña de pescar Que es algo eh Es algo Y eso lo puedo hacer Fuera de cámara Perfectamente Y solo me he hecho 12 escalones de mierda Escaleras Perdón Vamos a hacernos más Tío Venga Al final acabaré Gastándolo todo Vale Perfecto Bien Esto es muy importante Y sobre todo iluminar Porque tengo ganas De hacer un pequeño Una pequeña sala Con hornos y demás Soy yo O estoy tropeando aquí La experiencia Bueno Bueno si te ha pugueado No es mi problema Vale Con 24 Venga Sobrado No sobrado Pero Ay Un pelo Vamos a hacer algo Venga Es lento al bajar Lento al subir Pero bueno Se lo va a hacer Vamos allá Venga Ahí no Con Vale Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Vamos por la 33 Esto lo iluminaré Ya cuando tenga más tiempo Tampoco es que vaya Sobrado de antorcha Así que De momento Puedo pasar de eso Coño Tío Joder Vale Vamos a hacerlo Creo que mejor Por un carril solo Porque es que si no Voy a gastar Un montón de escaleras Y a mí de momento Cometerse a subir y bajar Eso de que Haya Dos caminos Realmente Es Pura estética Y para que haya más espacio Por si algún día Tiene que entrar algún colega Y ayudarme No, no, no Esta serie no creo que pase nada De eso Pero bueno También es para más Más movilidad Para mí Venga que nos vamos acercando Tío Perfecto Lo que voy a hacer Cuando vaya a minar Es coger Y darle a cámara rápida Y poner Una canción de fondo Así que Os voy a proponer Que si os apetece En cada Vídeo Me digáis Al final Que queréis Que haga en el próximo episodio Y aparte Y aparte Y aparte Me dejéis una canción Sin copyright Hay bastantes canales Sin copyright Los que podéis Elegir una canción Y decírmela ¿Vale? Me pasáis el vídeo Lo ponéis en O me decís simplemente El nombre de la canción Miren si tiene copyright O no Y en ese periodo De tal De velocidad Que no voy a hablar Ni nada Voy a poner la canción Y así es Todo más ameno Y puede quedar Bastante bien El resultado Bueno Creo que se me ha acabado La madera Queda poquito Así que no Estaría bastante guay Esa idea A mí Me atrae De todas maneras Comentadme a vosotros ¿Vale? Yo hago esto Por vosotros Aunque a mí también Me gusta ¿Por qué no? Vale Voy a hacerlo así Y así Vale Esto ya Lo haré Vale Bajamos Ya se ve bien zombie Está nada Esto amanece Y ya está Creo que el capítulo Está durando más De lo que debería Pero no importa No importa Chavales Hacía tiempo que no la subía Y me apetecía jugar Un montón Así que Si todavía Me quedan ganas de jugar Le doy otro Hago otra vez Grabo otra vez Seguido Tenéis un episodio Para hoy Y otro para mañana Ahora que tengo tiempo Lo hago Vale Perfecto Sí Voy a seguir bajando ¡Espale! Me pasé Me pasé Me pasé Vale 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 Perfecto Creo que aquí En la capa 11 Está muy 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 bien Y lo que toca Ahora Es Me pongo a hablar Y me distraigo No te vayas No me puedo creer Que me vaya a dar No me da justo No importa No importa Venga Vale Vamos a dejarlo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a buscar Más madera Cuando amanezca Y ya está Quería comentaros algo ¿Vale? Algo rapidito Resulta que ahora Youtube le ha dado Por la mierda Esta de Google Plus Que es como otra red social Más que hay En esto de internet Y la verdad Es que es una basurilla De red social A mi no me gusta Y Nada Que te obliga A hacerte De esa red social Para poder comentar En tus propios Vídeos ¿Vale? Yo por el momento Hasta que no busque una solución Pues no voy a comentar nada Porque no puedo Pero si leo todos los comentarios Así que os animo A que cada final de episodio Como dije antes Me digáis lo que Se os apetece que hagan Bueno para el próximo episodio Como prioridad Tengo ampliar la mina Hacer un par de canales Ir a buscar minerales Sacar madera Y incluso Seguir buscando comida Matar algunos zombies Y sacar zanahorias Para poder Conseguir Más cerdos Y tener una granja de cerdos Y conseguir Mucha más comida Nuevamente Así que chavales Ya lo he dicho todo Espero que os haya gustado el vídeo Que os agrade de nuevo Que traiga Esta Esta pedazo de serie Y nada Como siempre Os dejo en la descripción del vídeo Mi twitter También en la pantallita Y nada Hasta el próximo vídeo Adiós